Amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a su canal, el día de hoy vamos a reaccionar nuevamente a este gran humorista vamos a reaccionar a Leo Harlem con esto que lleva como titulo las fiestas de los pueblos antes de empezar el video quiero invitarlos a que se suscriban al canal del video que vamos a reaccionar el día de hoy ya me suscribió y también le di pulgada arriba, de todos modos en la caja de comentarios les dejo el link del video original para que se den una vuelta vamos a reaccionar, vamos a ver este monólogo, vamos a comenzar vamos a comenzar Buenas noches a todos, buenas noches, yo alucino con esta gente que está todo el día haciendo deportes de riesgo, que si parapente, que si puenting, que si paracaidismo, digo para que haces esto dice para sentir emociones fuertes, digo emociones fuertes, emociones fuertes, te voy a invitar a las fiestas de mi pueblo, te vas a enterar eso si que moris, eso es, no pasas de furios, toque raza y a todo lo que da, eso, mira, las fiestas de los pueblos en España no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir ya solamente, ya solamente comiéndola pues palmar que comida, que comida, chorizada, costillada, paellada, pero sin patimiento este año 12.000 raciones de paella, y dice, oye, céntrate céntrate que en el pueblo somos 100 bueno, no vale que sobra, que falte luego se le echan a los perros y está el perro pues todo el año comiendo tropezones con arroz y luego cuando ponen la caquita pues tres delicias, o cuatro, depende de los tropezones el recalentado del recalentado hay una cosa que es un referente gastronómico en todas las fiestas de los pueblos, es una cosa espectacular que a mi no me lo quites, que es el bocadillo de panceta no es bacon, ojo, no es bacon, el bacon es como la panceta que lo hubieran dado a un Erasmus y la hubieran sacado al extranjero no es lo mismo no es lo mismo y luego es un bocadillo, es un bocadillo, no es una pulguita, una chapatita, un flautín y una baguette no, 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 no voy a tener que investigarlo yo creo que hay que cogerlo con las dos manos, que hay que sujetarlo, que te viene aquí a un sueldo escúchame, que te ataca, que te ataca, que te ataca como la anaconda de Feli Rodríguez de la Fuente que se te viene aquí que hay gente que dice, yo le meto que eso, digo, yo no me atrevo, que se lo come me imagino que está grande el bocadillo lo voy a investigar yo he probado, yo he probado la pulguita, yo he probado la pulguita, una vez una pulguita, me la ha comido un bocado dije al camero, está bien, tráeme todo el bocata ya porque eso digo, será como el vino que te dan un poco a probar y luego tiras de ello, ¿sabes? o sea, está el nombre de coña pulguita la pulguita de bonito con pimiento saluda a la chapatita de cangrejo, bobadas así está la gente de floja, hombre bocadillo de panceta y a muerte y luego a beber cosa rica, cosa rica como se bebe en la fiesta de los pueblos eso no es beber, eso es abreva sí, sí que se bebe no va del vaso de medio litro, no, no, no garrafas, calderas bañeras, camiones, cisternas con una litrona y dice, está el turista qué flojo va es que es así y luego sí, sí, sí en todos los pueblos creo que es igual esa sangría buena de la peña a los cachichis ahí está la ADN de toda la comarca preparan una, bueno y luego el calimocho, ¿cómo está el calimocho? el calimocho el que ha inventado eso es un genio yo le daba el premio Nobel de la paz o el de la guerra o algún premio Nobel yo lo hacía bebida olímpica yo de verdad, el calimocho bebida olímpica no se iba a batir un récord pero nos iba a batir un récord calimocho es una bebida embriagante la bebida es isotónica y esto te ayuda a seguir compitiendo digo, escúchame el calimocho no te deja parar es que te vuelve loco porque además está muy bien pensado tiene el puntito que te da el vino que te deja un poquito de tonta y luego la Coca-Cola vini te despeja es como comer chorizo frito rebozado con bicarbonato a la vez que te da el acidente hay muchas teorías sobre cuánta cantidad de calimocho tiene que ver una persona yo tengo una teoría personal para mí el calimocho es como el pecho de las mujeres unas poco otras son mucho dos dos hablando siempre de litros ¿me entiendes? dos litros de calimocho y venga las actividades culturales de las fiestas hay para todas las edades toro, vaca novillo, vaquilla becerra y becerrito para la capea infantil venga a darlo todo allí a la plaza ahí va el tío con el calimocho de dos litros escúchame unas fintas unos quiebros solo ve Messi y dice dejo el fútbol no tengo nada que aportar no tengo nada que aportar esto a mí me supera hombre me vuelvo al fútbolín algunas veces lo escogen algunas veces lo escogen y le reboza allí contra la arena pero el tío no suelta el vaso calimocho ni aunque vengan siete mil ese lo tiene ahí en horizontal ¿ahora? pues sí la gente podrás tirar todo menos la bebida la gente prefiere tirar el iPhone a tomar por el culo que es de toda rifa plana calimocho aquí yo esto de los encierros en los pueblos yo creo que había que regularlo porque en primer lugar ¿por qué lo llaman encierros y es cuando lo sueltan? yo es que no lo entiendo y luego ¿quién tiene que correr los del pueblo? los de ir y los de fuera no, al guiri hay que protegerle un poquito al guiri hay que protegerle usted donde viene de uso el dos ni se mueva usted no va a pagar las pensiones el próximo año cuidado, tú tranquilo al tercero con el alcalde no se moleste ¿dónde eres tú de Baltimore? ¿tú eres más de rodeo? ¿te gusta subirte arriba a la vaca? no no puedes subir a la vaca que esta vaca blanquita lleva viniendo muchos años y ya está empadronada ya respétala y luego es que además el guiri no sabe correr la vaca no sabe correrla desconoce la técnica no conoce el recorte y no conoce las cosas y luego es que van a ir a correr en chancleta en chancleta claro, el novillo sale y lo primero que ve el pavo dice el guiri para mí es cierto el novillo el novillo se arranca le va ganando terreno el otro dice se está poniendo mal pero se pone todavía peor cuando su propia chancleta la adelanta por encima de la cabeza ¿y cómo acaba todo esto? pues en la puerta de un garaje que el toro le mete 300 y todo para que lo grabe el vecino del segundo y se lleve 3000 euros de impacto televisión yo me he puesto a repasar las fiestas que hacemos en España y es que esto tiene tela es que tiene tela las fallas, macho las fallas que es quemar todo el trabajo del año en una noche pero bueno eso lo ve un japonés y le da un jamacuco de los gordos y luego los petardos que se tiran en levante esos son petardos, tío esos son las armas que buscaban en Irak eso es destrucción escuchadme a mí me tira una vez un petardo en Valencia en plan broma pego una detonación que me quedé apijotado un poquito me quedé un poquito apijotado oye, cuando recobré un poco la conciencia digo, ah ponía bienvenido a Alicante ponía un cartel allí grande ahora, ahora por ahí tengo la reacción de las fallas pero pero el video no está completo más bien no muestra todo que debe de hacer otro y próximamente voy a hacer otro el sí, sí pero el bocata pancete le tenía aquí amarrado hay que tener mucho cuidado al turista no hay que asustarle tampoco al turista hay que respetarle hay que cuidarle mucho es que es verdad es verdad yo lo veo y me doy cuenta que es estremecedor les damos sustos a lo tonto fíjate en Cataluña han prohibido los toros aún así están acojonados los castelleres ¿habéis visto los castelleres? esas torres humanas que hacen los catalanes que ponen arriba un niño que debe haber suspendido todas para subirla de arriba por esta reacción también por esto también la reacción de los castillos de los también quedó pendiente bueno más bien me dijeron que reaccionara a otros videos referentes es impresionante los castillos humanos Ingrid Ingrid en el balcón dice no a 5 metros que te deja loco y luego te van a disparar a los turistas está muy mal visto disparar a los turistas miran al coi molos y cristiano pero que trabucazos son eso para arriba para abajo para todos los lados es un ambiente como en trípoli o en vengasi ahora mismo eso claro disparan al suelo mucho pero es como viene el turista como viene el turista viene con su sandalia y con su calcetín con dos raquetitas eso es muy de gringos ¿no? muy como decimos nosotros muy de gabachos es de andar en sandalias y en bermuda o short no sé cómo le llamen allá y sus chancletas un respeto un respeto hay que tener cuidado con esas cosas hombre y luego la tomatina de buñol la tomatina estremecedor la tomatina buñol tomate 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 con lo mal que se quita el tomate en un piso soltero tienes que meter el nanas ahí que tienes que meter que tienes que meter yo tengo una idea para mejorar la tomatina de buñol es hacerla la tomatina pero en lata ah no bueno me he reaccionado a la tomatina obviamente conozco algo de la batalla la batalla al vino la batalla al vino tiramosto tiramosto que es más barato el vino hay que respetarlo ya verás tú el día que hagas la batalla del cubata solo con los limones y los cubitos 16 muertos la gente va a saco ahora la fiesta excepcional por excelencia aquí en el pan los sanfermines los sanfermines como son los sanfermines como entras en ese bucle chistorra calimochotoro chistorra calimochotoro chistorra calimochotoro oye se te van pasando los días de esto solo te saca una ambulancia en cualquiera de los tres casos yo digo a veces ¿qué pensará el toro el toro que está ahí en pelotas con otros cinco de la mañana que no es hora de correr ni nada deben ser unas fiestas cojurudas mis hermanos han venido no ha vuelto ninguno abre la puerta y ahí está abre la puerta y ahí está dos del Boca Juniors uno del Betis uno del Pucela y dice coño que me ha metido en la Villa Olímpica cuidado que el tío y la gente dándole con el marca en la cabeza dando con el marca al toro en la cabeza que ya ves tú el toro cuando vea la foto de Mauriño es que tiene que quedarse acojonado ya va el toro ya va tapándose el ojo dice que me cae un partido no me joda claro pues yo yo os voy a decir yo os voy a decir lo que piensa el toro el toro piensa y dice tenía que haber hecho oposiciones como mi primo el dos borros y así tenía una plaza fija en todas las provincias del Pancas y qué me decís muchas gracias qué me decís de la cabra de manganeses de la polvorosa un pueblo de Zamora hace una fiesta coge una cabra la suben al campanero y la lanza bueno la lanzaban ahora la ponen un casco de montañero un arnés hace una tirolina baja ya como Tom Cruise en Misión Imposible 2 les prometo que voy a reaccionar les prometo que voy a reaccionar a varias festividades a varias fiestas de los pueblos falta reaccionar a muchas cantante metálicas cantante metálico que tengo que dar el pego y me han pillado en bragas la cabra dudaba pronto la sacaban de la duda la lanzaban desde el campanario la cabra caía mal caía con el pelo como Almodóvar blanco y de punta salía cojonadilla como claro como como se soluciona esto pues muy sencillo tiras todos los años la misma cabra la cabra ya se va perfeccionando y dice este año voy a hacer un doble tirabuzón carpao con salida inversa y es un atractivo más para el turismo yo de verdad a veces no sé como sobrevivir pero yo he llegado a pensar que la aplicación está en el pañuelo el pañuelo de penista ese pañuelo de las fiestas eso ¿qué material tiene eso? eso es un salvoconducto eso eso es Kevlar eso es la capa te atropella un tractor y es que no te cae ni marca te levanta y dice un poquito cuidado bro si nos vemos luego en el encierro hasta luego ese pañuelo había que enviárselo a Iker pero una casilla a Jiménez porque ese pañuelo no es de nuestro mundo como nuestra fiesta Iker Jiménez pues ahí está amigos esta última festividad la verdad es que no he escuchado bueno más bien no la he visto no he escuchado de ella la voy a reaccionar obviamente voy a reaccionar a más fiestas de los pueblos es lindo poder conocer festividades la verdad muy buen monólogo digo acá pues obviamente tenemos muchas fiestas de pueblos de los pueblitos y la verdad se ponen de locura se ponen muy lindos se ponen fascinantes algunas fiestas obviamente tradición cultura gastronomía arte alcohol fiesta muchas muchas cosas muchas cosas muy bueno como siempre leo harlem es 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 un un maestro es un maestro espero les haya gustado esta reacción no se les olvide suscribirse darle pulgada arriba comentarios a que más quieren que reaccione les mando un fuerte abrazo hasta la próxima si